Música 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 Hola Hace miles de decenas de años hable de la friendzone Pero nunca en realidad explique como salir de ella Osea ya saben, con mi vasta experiencia Pero primero que todo, que es la friendzone? Es cuando finalmente te armas de valor para decirle a tu amiga Carolina yo, yo te quiero Ah yo tambien te quiero mucho Como amigo Música Es cuando una mujer decide que eres su amigo Y te conviertes en un ser totalmente asexuado Como su hermano, su tio o una lampara Tu que estas en esta situacion, le mandas cartas de amor Le mandas indirectas de que quieres ser mas que amigo Secuestras a su madre y le dices que si no quieres ser tu novia nunca la volverá a ver Le cortas un dedo a su madre y se lo mandas como amenaza para que decida mas rapido Ah, no Soy solo yo, solo, ok, vale Consejos para salir de la friendzone Número uno, demuestrale que eres un hombre Y que caracteriza a un hombre? Ah, su pirulín? Si, su pirulín Que? La seguridad Y no hay nada que demuestre mas seguridad que mirar a los ojos Solo hazlo Cuando estes conversando con ella, platicando de sus problemas o que se yo Mírala directamente a los ojos Yo lo llamo Matar con la mirada Matar con la mirada Cientificamente comprobado Sii Ella se va a poner tan nerviosa por tu imponente seguridad Y pum Ya tienes novia nueva Número dos Consiguete amigos feos Creeme Mientras mas feos sean tus amigos, mas atractivo te ves tu al lado de ellos Así funciona Digamos que tienes dos amigos y tu eres el de en medio Aquí todos lucen normales, nada del otro mundo Pero si tus amigos lucen como si hubiesen sido aplastados por el trasero de un elefante con diarrea Tu automaticamente te conviertes en un Brad Pitt Soy hermoso Número tres Finge tener una vida Si eres de los que cuando te escribe O te llama al celular reaccionas así Ella se va a empezar a sentir atraída a ti Solo si tu no estas disponible siempre Así que sal de vacaciones Vete de fiesta Sal con tus amigos, etc Oye pero si yo no tengo dinero para salir de fiesta O salir de vacaciones Que hago? Photoshop Y así cuando ella vea la foto Te verá como una persona muy interesante Y ella nunca tiene que saber que en realidad estuviste todo el día así Maldito sol deja de cambiar Número cuatro Provocale celo A veces la lógica femenina puede ser un poco rara La mejor forma de hacer que ella se de cuenta de que te quiere Solo el maldito celo Antes uno tenia que conseguirse alguna amiga para provocar celo Ahora gracias a la tecnología no tienes que hacer nada Lo único que tienes que hacer es abrir Whatsapp Poner tu celular para que nunca se bloquee y así siempre estar en línea en Whatsapp Y listo Ella entrará a Whatsapp y verá que estas conectado Y no le respondes Estas conectado y no le respondes ¿Porque estas conectado y no respondes? ¿Será que ya encontró novia? Ay pero a mi no me debería importar es solo mi amigo O quizás lo que siento es mas que amistad Quizás he estado disfrazando este gran amor con una simple amistad Oh por dios creo que me acabo de dar cuenta de que amo a mi mejor amigo Oh por dios Hija donde vas? Me iría a casar con mi mejor amigo Ah ok Ponte suéter Número cinco Emborrachala Si algo hace el alcohol es engañar a la gente Porque creeme Mientras mas ebria esta ella Mas atractivo luces tu Al declararle tu amor Esta seria una lista de ejemplos de sus respuestas Dependiendo de la cantidad de cervezas que se haya tomado Una cerveza Ah es que gracias Dos cervezas Ay que eres bromista tontito Tres cervezas Cuatro cervezas Ehm soy lesbiana Si lesbiana Cinco cervezas ¿Que? Seis cervezas Ya igual como que si te miro de lado asi como que de reojo no estas tan feo Siete cervezas Ocho cervezas Nueve cervezas Cuarenta y siete cervezas ¿Acepta usted a Germán Garmendia como su esposo? Eh Ne Pfff Pfff Siiii Woooooooh Pregunta ¿Cuando fue la ultima vez que emborrachaste a tu amiga para que se casara contigo? No 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 Si agarras tu celular y pones la musica en modo aleatorio ¿Cuál es la primera canción que te suena al apretar reproducir? La mía seria Oh I'm a mess right now Inside out Recuerda Si amas a alguien déjalo ir Si nunca regresa nunca fue tuyo Y si regresa Es porque le faltó dinero para el taxi Chao chao